¡Genshin! Y no, no es chiste, no es broma No es una mala pasada La verdad es que me animé a ver Garo Como les dije Uno siempre tiene que darle la oportunidad A los otros juegos Y pues ya que dejé de ver Kamen Rider Gochardo Tenemos una oportunidad a Garo Que durante años Ustedes van a decir Oye, mírate Garo y todo lo demás Quiero agradecer a los fans Que han tenido la paciencia De subtitular estas series Ahí estaba Unlimited Sub Estaba Topic World Riders Fan Sub Están con los capítulos de Garo Con una buena calidad Me ha permitido ver un poquito Entonces, quise hacer este video Conversándoles de mi experiencia con Garo Y creo que este video va a ser muy interesante Sobre todo para aquellas personas Que también quisieran ver No porque les voy a decir nada Para guiarlos Sino porque me van a acompañar a mí En un viaje En una franquicia Que no conozco Entonces tal vez Nos podamos identificar Y pues Acompañarme a este viaje A los que ya son Super ultra fanáticos de Garo Pues espero que me sepan Guiar con la misma paciencia Con la que he tratado De guiarlos en el Super Sentai Y en Power Rangers Así es que bueno Vamos a comenzar Entonces ¿Qué me estoy viendo? Pues me estoy viendo Garo El heredero del acero Y Bueno Quiero decirles Que si es un tokusatsu Completamente diferente A lo que yo me imaginaba La verdad Sobre todo Porque Es Tiene una estructura Un poco diferente Por ejemplo Hay un par de capítulos En los que los héroes Nunca se transforman El héroe Se pone Su armadura dorada La que estamos viendo En la imagen Para realizar un ataque Pero no vemos Escenas de pelea Con el héroe Pero Si vemos Muchas escenas de pelea Con el héroe Es posible Estas series Tienen un toque místico Tienen un toque Bastante más adulto Eso es lo que a mucha gente Le gusta De las series de Garo Y en lo personal Yo lo entiendo perfectamente Ahora Los diseños de los trajes Como ustedes están viendo aquí Pues Para un cosplay Son chéveres Pero obviamente Podrían Ser confundidos Con cualquier otra clase De película El cosplay De la armadura de Garo Creo que sería Verdaderamente Más Dicho esto Pues estamos siguiendo La historia Del caballero dorado Que va Que es convocado A una ciudad En donde Hay otro Caballero Makai Donde tienen Que detener Una gran amenaza Que tiene La vida Y tienen que Encontrar una puerta A todos los elementos Porque se llama Todavía no me da En el episodio Bien con los nombres Pero tienen que Encontrar esta puerta Para sellar A la oscuridad El segundo caballero Y el caballero plateado También tiene que Encontrar a su padre Que desapareció Hace tres años Precisamente Enfrentando A estos malos Que tenemos ahora Y pues vamos a tener Que ir resolviendo Una Variada Variadas incógnitas Y superar Muchos retos Para poder Salvar al mundo Entonces Como esto Dicho Que me parece La serie Pues Va a parecer Entretenida Obviamente Que ya Más adelante Ya podré dar Criterios Mucho más Elaborados De esta serie Pero Mis primeras Impresiones Han sido Que si Efectivamente Este No es El poco Sato Que yo estoy Acostumbrado A ver Si yo estoy Acostumbrado A ver A los dedos De colores Las cosas En hacer Exposiones Aquí Las cosas Nos las tomamos Un poco Más en serio Nos sentamos Un poco Más En los personajes Tal vez En las crisis Que están viviendo La acción Es Muy buena Son muy buenas Coreografías Pero pues Obviamente No hay Tantas Las transformaciones Y antes De que me digan Nada Si Yo soy El primero En decir Que el Tokusato No tiene Nada que ver Con que se Transforme Hay un comentario Bastante equivocado Que dice Si se transforman Es Tokusatsu No Las Magical Girls También se transforman Y no es Tokusatsu Entonces Si El Tokusatsu Como ustedes ven Tiene todos estos Efectos especiales Y Garu utiliza Eso Sobre todo Para los Efectos prácticos No Las 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 Maquillajes Y todo Lo demás Que en lo personal A mi Me llamaron Bastante la atención Me gustó mucho Y pues Me encantaron Los diseños De las armaduras Obviamente Al ser una serie Más adulta Las transformaciones Y la forma En la que los héroes Se manejan Es Más adulta Pero no Pierden El El hilo De que sigue siendo Una serie De Tokusatsu De fantasía Entonces Por ejemplo A mi me gusta Esto de que La transformación No es que vamos A decir Las palabras Mágicas Combinadas Por el espiracino Que con mi espada Abro un agujero En el cielo Cae la armadura Y se Acabó Entonces Esa parte Dije Ok Es mucho más rápido Y si bien No pelean mucho Solamente Lo utilizan Para el ataque final Si tienen Un ataque final Que esa parte Si es Tokusatsu El ataque final De Garo Entonces Yo creo Que esa parte Pues si respeta Bastante Lo que Yo digo Quisiera ver Un poquito Más de eso Pero insisto Que eso es Porque yo estoy Acostumbrado A Un sancho Más de Tantil De ahí La serie Me pareció buena Con El personaje De los que Uno Se puede Encargar Otros Me dicen Bueno Vamos a ver De que se trata Esto Y como les dije Son conflictos Esta serie Que si nos presenta Es conflictos Y es una sola Historia También Pero no se la ve Tanto como Capítulos Capítulos Que cuentan Una misma historia Sino que Lo que empezó Aquí es Continuación De acá Y lo que Pese de acá Es Continuación De acá Entonces Uno si tiene Que verse La completa No puedo Entrar a ver Desde el capítulo 3 Algo así Porque no va A haber Recapitulación Entonces Yo creo que Esto es chévere Me gustan bastante Los diseños De las armaduras No he hablado Mucho de ellos Pero Me gustan bastante Los diseños De las armaduras De los héroes Creo que Son Lo que mucha gente Estaba esperando De ver caballeros Así de Que pongan presencia Y en lo personal Uno de los toques Que me gustó Es el anillo Que habla Ya lo voy a Tal vez Si ya me Me gusta esta serie Voy a ver Las series Anteriores Y voy a empezar A ver El texto De todas las Pero Decidí Ingresar Por esta serie Pues porque No me voy A sentir Tentado De saltarme Directamente Hasta el final A ver que pasa Voy a ir Semanas Y Ustedes saben Que a mi Si me gusta Tener esta Oportunidad De ir siguiendo Las series Y de ir Metiéndome En la historia Para ver Como Entonces Si me ha llamado La atención Garo Me he descargado Los capítulos Me he estado Viendo El opening De la serie Me gusta muchísimo Y ahora Díganme ustedes Que les parece Garo El heredero Del acero Y los que Quieran ver esta serie Pues insisto La tienen en Unlimited Suit Y la tienen También en Topurriders Que vayan Pónganle Mi cariño Si es que desean Verla Y pues acompáñenme En este viaje Descubriendo Una nueva franquicia Del Tokusatsu Por el momento No me queda más Que decirles Que yo soy su amigo Daniel Pérez Y les deseo Un amor De la buena semana A todos Que el poder Los proteja Y nos vemos aquí En un próximo video Para el canal De YouTube De Tokusatsu Hasta la próxima De Tokusatsu